A temporales como la música que le encanta a tu ídolo, Franco Carter, Saez Todo esto lo hice por vos como Jay Gatsby, no fue una lección saber usar el jet ski, están en stand by, dicen start light, pero van mal, puro bang bang, pronto perderá todo lo que alardea, de perro de la calle a perro de la dea, rompo todo lo que crea, porque no quiero que tus ojos inocentes los vean, así empieza en una azotea, la cosa se pone fea, hasta punto de morir estoy encima, escribo esa rima y vuelvo, solo pa contarte mi odisea, Franco Carter, Saez 9-3, venimos de un siglo después, información confidencial, de un final bestial, casi de mundial, para perturbar, fucking condición mental. Te pido perdón por lo que te hice, como Randolph Childress, shit is fitness, dan velita de lo que te dicen, nos hicimos fuertes en tiempos de crisis, lleva cuidado con el suelo que pises, I call my brother's son, cause he's ballin' like phoenix, nos respetamos aunque tuvimos instintos fines, are we looking for his love, pero ya te lo dije, la dignidad del secundario, como Scottie Pippen, you know I'm pimping, everything I do is for the children, de negro y jeans, keep your head up, your nose clean, no hables de lo que no hiciste, estamos detrás de todo lo bueno, como Quincy, stay safe G, te quiero cerca de mi, como en el clinch, the ball don't like damage, lo pongo y lo quito, te lo dedico, Dikembe, bienvenido al circuito, God. Need more love, for one another, we need love, and the hearts of the man.